Todos creerían que una hermosa y despampanante modelo se mueve entre el mundo del glamour, la etiqueta y actividades acordes con su delicada y bella figura, siempre con una dieta saludable y balanceada, pero nadie se imaginaría que una reina de belleza pudiera comer 100 hamburguesas en dos horas. Se trata de Nella Sizer, una reconocida modelo australiana y uno de los más famosos participantes de los concursos de competencias de comida del mundo. Factor que definitivamente no concuerda con el prototipo de una mujer de su profesión. Y es que aunque parezca una delicada chica, Sizer es capaz de librar toda una competencia con el gordo masco melón y de hecho ha ganado en varias oportunidades. Un día, ganó un premio por devorarse un burrito de carne que pesaba 2 kilos y medio en solo 4 minutos. En otra ocasión, por comerse 10 alacranes y uno de sus mayores triunfos, ingerir una torta gigante de queso con más de 8 mil calorías en 28 minutos. Una de las hazañas de comelona más grande que intentó hacer fue comer 100 hamburguesas de McDonald's en menos de 2 horas. Para entonces contaba con 23 años cumplidos, una estatura de 1 metro con 70 y un peso de 50 kilogramos. Pero fracasó en su propósito, pues solo logró devorar 45 de 100. Nella se grabó en un video, luchando por el objetivo y engullendo grandes cantidades de hamburguesas de queso. La idea era superar a Yuka Kinoshita, una japonesa que lidera el récord mundial del mayor número de hamburguesas de McDonald's ingeridas por una persona en menos de 2 horas. Kinoshita pudo comer 62 de 100. Nella Sizer dice que ella no se preocupa tanto por lo que come, porque está segura de que no interfiere con su figura. Igualmente, tiene muchos seguidores en las redes que andan pendientes de los diversos retos de ingesta masiva de comida, como de donuts, hot dogs y otros más. Let's begin now.